Hola, ¿qué tal amigos? Este es PrexNews. Un gusto en saludarles. Crece la presión de la comunidad internacional para que Israel permita el ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El comisionado de gestión de crisis de la Unión Europea, Jen Lenartzik, remarcó que ya existen focos de hambruna en el enclave palestino. El funcionario instó a Israel a abrir más rutas para permitir los traslados de ayuda humanitaria urgente a los cerca de 2 millones 300 mil personas que habitan en la bloqueada Franja Costera. Gaza se encuentra prácticamente aislada desde que Israel comenzó su ofensiva militar en respuesta al ataque del grupo islamista Hamas el pasado 7 de octubre. Naciones Unidas calcula que más de medio millón de los 2.3 millones de personas que viven allí están al borde de la inacción. Las agencias de la ONU dijeron a principios de mes que los niveles de desnutrición infantil son particularmente extremos en la parte norte del enclave. Israel niega haber obstruido el suministro de la ayuda humanitaria. En este contexto, la Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas, Reino Unido, Chipre, Emiratos Árabes Unidos y Catar han intentado establecer un corredor marítimo de ayuda desde Chipre. En Ecuador, el Parque Nacional Galápagos cerró dos sitios de visita de las Islas Isabel y Fernandina por un presunto brote de gripe aviar. La institución precisó que el cierre busca evitar el contacto de los turistas con las aves muertas. Esto permitirá a las autoridades competentes realizar inspecciones, recolectar muestras, pruebas y monitoreo en las zonas afectadas. La entidad gubernamental añadió que la restricción no aplica para actividades acuáticas como buceo y canotaje en las cercanías de los lugares afectados. A los dos sitios cerrados solo se llega por vía marítima. La institución investiga las causas de muerte de una docena de aves del archipiélago. Desde septiembre de 2023, cerca de 200 aves fueron afectadas en todo el archipiélago, principalmente en la isla San Cristóbal, donde dos áreas permanecen cerradas desde hace seis meses. En Chile, al menos dos muertos y una veintena de viviendas afectadas dejan los nuevos incendios forestales que se propagaron con rapidez en zonas pobladas de la región de Valparaíso. Las víctimas son dos menores de edad que no pudieron escapar de las llamas. La Agencia Nacional de Desastres informó que el fuego comenzó a propagarse desde el miércoles en varias comunidades de esta entidad y obligó la evacuación de personas que viven en la zona. La situación se da poco más de un mes después de que incendios forestales en Valparaíso y otras regiones del país causaron la muerte de al menos 134 personas. El presidente del país, Gabriel Boric, calificó esos incendios como el peor desastre ocurrido en el país desde un potente terremoto en 2010 que mató a más de 400 personas y desplazó alrededor de 1,5 millones más. En Argentina, las tormentas invernales que azotan desde principios de semana dejan hasta el momento más de 65.000 usuarios sin electricidad. El fenómeno climático azota distintas localidades del área metropolitana de Buenos Aires y generó destrozos e inconvenientes en la región. Además, obstaculizó el funcionamiento de los dos principales aeropuertos de la ciudad, carreteras y servicios ferroviarios. La zona sigue bajo alerta, aunque el Servicio Meteorológico Nacional lo mantiene bajo el nivel amarillo. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires suspendió las clases en 27 colegios del distrito por la falta de agua y electricidad. Las tormentas ya superaron los 200 milímetros acumulados en algunas zonas de la ciudad. Las autoridades locales mantienen operativos con más de 2.000 funcionarios desplegados en calle entre operativos del área plurial. La empresa estadounidense aeroespacial SpaceX lanzó con éxito su gigantesco cohete Starship después de que los reguladores federales aprobaron los planes de la compañía para un tercer vuelo de prueba. El lanzamiento se realizó desde la base cercana a la playa de Boca Chica, en el extremo sur del estado de Texas. El cohete alcanzó alturas y velocidades no registradas hasta el momento, pero luego perdió contacto cuando éste se precipitaba a la tierra. La nave espacial Starship y el cohete propulsor Super Heavy superaron un momento crucial de la misión, la separación de etapas. El cohete Super Heavy consumió la mayor parte de su combustible y se separó de la nave Starship, la etapa superior de Super Heavy. El destino de Starship es desconocido por el momento. Los equipos perdieron el contacto con el vehículo tras precipitarse a tierra y volver a entrar en la atmósfera. Y hasta aquí las noticias internacionales de este viernes 15 de marzo de 2024. Les informó Emilio Velázquez para esperar que se nos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!